¿Se te cae el cabello y no sabes por qué? Miles de vídeos explican por qué se nos cae el pelo y cuando debemos verlo como un alarmante signo de alopecia o una enfermedad. Para algunas personas puede ser angustiante ver cómo se les cae el cabello, pero no en todos los casos se trata de una enfermedad o algo grave. De hecho, se estima que todos los días perdemos entre 50 y 100 cabellos, lo cual es absolutamente normal. Estas son algunas de las razones. Número 1. Problemas de tiroides, que son comunes en mujeres, especialmente mayores de 50 años. Según los últimos estudios, una de cada ocho desarrollará a lo largo de su vida un trastorno de esta glándula que se encuentra en la base del cuello y que es responsable de producir la hormona tiroidea. Esta, a su vez, es responsable de todo, desde la tasa metabólica basal al crecimiento de piel, uñas y cabello. Cuando el cuerpo no tiene la cantidad correcta, se pueden notar ciertos cambios. El punto positivo es que con un análisis de sangre se puede medir si algo no va como debería y tu médico de cabecera tendría entonces que recetarte un medicamento para restaurar los niveles a la normalidad. Número 2. Anemia por ausencia de hierro. La falta de hierro podría parecer una razón inusual para la pérdida de pelo, pero lo cierto es que puede pasar, especialmente a las mujeres cuando estas tienen periodos abundantes y no comen suficientes alimentos ricos en este elemento. Podrían sufrir esta deficiencia y los síntomas son muchos y muy diversos, fatiga extrema, debilidad, piel pálida, dificultad para concentrarse, dolores de cabeza, manos y pies fríos, y de nuevo, pérdida de cabello. Número 3. La caspa. Si tu cuero cabelludo no pasa su mejor momento, también podría tener mucho que ver con que encuentres tantos pelos en tu cepillo. La inflamación y afecciones de la piel conducen a la pérdida de cabello, sino tres manchas rojas o escamas amarillentas y blancas en tu piel. Un examen del cuero cabelludo te ayudará a determinar qué tienes, a veces incluso una biopsia o un cultivo podrían ayudarte. Si tienes inflamación o picazón, consulta a tu dermatólogo para asegurarte de que no se trata de un afecto más grave. Cada condición requiere algo diferente, desde un champú para la caspa hasta terapia de luz para la psoriasis. Número 4. Pérdida de peso. Los estudios han demostrado que un adelgazamiento excesivamente rápido o significativo podría desencadenar la pérdida de cabello debido a que priva a tu cuerpo de determinados nutrientes, incluidas las proteínas. Si no estás tratando de perder peso y aún así se te caen todos los pantalones, es recomendable que te hagas un análisis de sangre para comprobar que hay detrás de todo ello. Si, por el contrario, estás tratando de adelgazar, lo mejor es que hables con un especialista sobre la deficiencia de vitaminas que podría estar detrás de tu pérdida. Sea cual sea el motivo, hay posibilidad de atajar el problema y conseguir que vuelva a crecer. Pueden ser otras las causas, desde factores genéticos a menopausia o síndrome del ovario poliquístico. Según tu condición, lo mejor es que revises y reprimente tienes una gran cantidad de cabello y consultes a tu médico de cabecera. Como has podido comprobar, sea cual sea la razón, hay maneras de combatirlo para poder volver a lucir el cabello que una vez tuviste. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle like, compártelo con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!